¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le traemos otra cápsula sobre el tema de la epidemia por coronavirus. Como se está volviendo costumbre, le buscamos información científica veraz de las fuentes reales de la ciencia, que son las revistas científicas, y se las presentamos de una manera que esperamos sea clara y amable para que usted pueda formarse una opinión completa sobre lo que está pasando. Se dicen muchas cosas irresponsables con respecto a esta epidemia y estas declaraciones están generando un clima de verdadero pánico que va a dejar secuelas de larga duración para la relación social en todas partes del mundo y para la economía. Si quiere preocuparse en serio por algo, por esta epidemia, preocúpese primero que nada por las personas más vulnerables y segundo por la economía. Bueno, esta notita le traemos dos en esta ocasión y vamos a seguir haciéndolo de manera regular a lo largo de estos días para tenerlo informado. Esta nota, la primera de las dos que queremos presentar el día de hoy, involucra un trabajo publicado en el New England Journal of Medicine, la revista médica de Nueva Inglaterra. Es una publicación añeja, de gran prestigio, de esas que no publica cualquier trabajo. Cuando usted manda un trabajo a una revista científica, el trabajo primero es revisado para ver si tiene el formato correcto, si la forma en la que se expresan los autores es razonable, si lo que dicen suena coherente y después mandan el artículo a un grupo de árbitros, de revisores expertos en el tema. Y ellos son los que dicen si el artículo tiene lo suficiente como para ser publicado en una revista de prestigio, de alto nivel. Estas son las famosas revistas arbitradas del mundo de la ciencia y nosotros le traemos siempre trabajos publicados en revistas arbitradas, que son a final de cuentas los que sirven de elementos de comunicación entre los científicos de todo el mundo. La sangre informativa de la ciencia son las revistas científicas, por ahí circulan los descubrimientos realizados por investigadores de todo el planeta. Bien, este trabajo en particular, que fue publicado el día de hoy, está firmado por investigadores de varias instituciones. La primera es los Institutos Nacionales de Salud, que es una nube de centros de investigación que se dedican a estudiar, cada uno de ellos, distintos aspectos relacionados con la salud humana, desde luego. Uno de estos institutos es el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. Es uno de los miembros de este gran grupo que se llama los Institutos Nacionales de Salud, por sus siglas en inglés, NIH. También este trabajo es firmado por investigadores del Centro de Control de Enfermedades, el CDC, el gran prestigio, la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, que le cuento, y también la Universidad de Princeton. Se trata de un grupo de investigación muy fuerte. Se pusieron a estudiar en detalle qué es lo que hace el virus fuera del cuerpo humano. Verá usted, recuerde que los virus son cosas que no están vivas, pero que pueden afectar el comportamiento de un ser vivo. Un virus típico mide entre 10 y 100 veces menos que una bacteria. Es entre 10 y 100 veces más pequeño en términos toscos. Una bacteria mide aproximadamente una milésima o unas pocas milésimas de milímetro, según la bacteria que se trate. Hay por ahí una bacteria gigante que incluso se puede ver a simple vista, pues es un caso raro, y no produce enfermedades. Las bacterias típicas miden una, dos, cuatro micras. Una micra es una milésima de milímetro. Los virus son entre 10 y 100 veces más chiquitos. Y son como jeringas naturales. Una jeringa tiene una cubierta de plástico, un émbolo, tiene una aguja y tiene un contenido en su interior. Un virus tiene una cubierta de proteínas. Su contenido es un ácido nucleico. Es una sustancia que pertenece a esta familia que se llama de ácidos nucleicos. Y todos los ácidos nucleicos comparten varias características. Entre ellas, los ácidos nucleicos son capaces, en principio, de controlar las reacciones químicas que hay en el interior de una célula. Al igual que las jeringas, los virus tienen una proteína en particular que sirve para penetrar, de alguna manera, hay varios mecanismos diferentes, la membrana de las células que ataca. Una vez que el virus, por accidente, se pega en el lugar apropiado a una célula, inyecta mecánicamente el material que tiene adentro. Y ese material, una vez adentro de la célula, da instrucciones para fabricar copias del virus. Y esto sucede hasta que la célula revienta. Los virus, cuando ocurre una infección importante, pueden empezar a hacerse abundantes en muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, en las secreciones nasales. Por ejemplo, en el sudor. ¿Cómo es que este virus puede transmitirse de una persona a otra? Algunos virus son tan delicaditos que si los saca usted del cuerpo humano, desaparecen en poco tiempo. Por ejemplo, el virus del SIDA difícilmente soporta más de 15 minutos fuera del cuerpo humano. Es más, el virus solo en el aire se muere casi inmediatamente. Bueno, se desactiva casi inmediatamente. El virus de la rabia, igual, afortunadamente. Hay otros virus que son mucho más aguantadores. Por ejemplo, el virus de la viruela. ¿Qué tan aguantador es este coronavirus, el SARS-CoV-2, fuera del cuerpo humano? Estos investigadores se pusieron a estudiar en detalle los mecanismos de transmisión detectados y realizaron algunas pruebas para identificar qué tanto puede aguantar este virus fuera del cuerpo humano. El virus activo resulta detectable en aerosoles por hasta tres horas. Si usted está contagiado y toca una superficie de cobre, el virus permanece activo hasta por cuatro horas. Si usted toca una envoltura de cartón y está usted contagiado con este virus, el virus permanece activo en la superficie de cartón hasta por 24 horas. Además, en plásticos y en acero inoxidable, el virus puede permanecer viable entre dos y tres días. Así que si usted toca una pieza de acero inoxidable, por ejemplo, la perilla de una puerta y deja virus allí, hasta dos o tres días después otra persona podría contagiarse al tocar el pomo de la puerta, si es que nadie lo limpia, y luego llevarse las manos a la cara. Esta información resulta especialmente útil para diseñar estrategias personales, familiares, colectivas, en oficinas, por ejemplo, para reducir al mínimo la posibilidad de contagio. Hasta hace poco no se tenía muy claro qué tan fácilmente puede permanecer viable el virus fuera del cuerpo. Por cierto, en los medios de comunicación masiva, en algunos de ellos, están diciendo erróneamente que el virus permanece viable por tres horas en el aire. Esto solamente ocurre si el aire es lo suficientemente tibio como para permitir que las microgotitas que son producidas por un estornudo permanezcan líquidas durante tres horas. Eso es un aerosol. Es una nubecilla de pequeñas gotitas húmedas microscópicas. Cuando usted estornuda, genera un aerosol en frente de usted, que muchas veces es invisible para nuestros ojos. Y si esas gotitas permanecen húmedas y están llenas de virus, este virus puede contagiar a otra persona hasta por tres horas. Parece que en ambientes tropicales, en lugares en donde hace mucho calor, como estas gotitas se secan rápidamente, el virus se desactiva rápidamente también. Poco a poco esta información nos ayuda a entender mejor el comportamiento del virus y nos ayuda a diseñar mejores estrategias para enfrentarlo. Volvemos a insistir de nuevo en lo que le hemos dicho en otras ocasiones. Entonces, conserve la calma. Lo que está sucediendo ahora no es para dejarlo de lado. Hay que prestar mucha atención, sobre todo a la gente más vulnerable. Tenemos algunas notas al respecto que le presentaremos en estos días, pero tampoco es para que se muera usted de miedo. Hay muchos elementos en los artículos científicos que están siendo publicados en estas fechas que sugieren mecanismos para crear vacunas, ya se están probando algunas, para crear medicamentos, ya se encuentran en prueba algunos medicamentos potenciales, y para diseñar estrategias para reducir las posibilidades de contagio. Y recuerde que si se contagia, a menos que esté usted en el grupo de riesgo, que sea usted un adulto muy mayor con problemas respiratorios, lo más probable es que ni se dé cuenta de la infección o en el peor de los casos que sufre usted un catarro. En otras ocasiones, a lo largo de estos días, le presentaremos más información para seguir aclarando lo que la ciencia va descubriendo con respecto a esta epidemia y los mecanismos para controlarla. Por favor, déjenos una opinión aquí abajo. Es muy importante para nosotros. También lo invitamos a que sea tan amable de visitar nuestro sitio web www.alexplicador.net, que es nuestro sitio permanente de contacto, y las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Tengo por ahí otra notita, pero se la presentamos mañana. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias.